¿Por qué tú eliges un vino? ¿Por qué? ¿Por eso? Esa es la pregunta que hacen los productores de vino y los ingenieros. Los ingenieros del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, el ISSI, encontraron varias cosas interesantes de cómo nosotros seleccionamos los mostos que más nos gustan. Y para hablar de este tema está precisamente aquí en el estudio David Palma, que es doctor en Ciencias de la Ingeniería y también investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que nos hicieron este estudio. David, bienvenido a Palabras, sacan palabras. Muchas gracias. Oye, interesante esto. ¿Cuál es la conclusión general de por qué elegimos este vino sobre este otro vino? ¿Y cómo se aplica la ingeniería? Bueno, la conclusión general, si quiere algo como muy amplio, es que en realidad pareciera ser que lo más importante en el vino es lo que está fuera de la botella, más que lo que está dentro. Ah, ¿sí, ah? Sí. La gente pareciera verse mucho más influida por la etiqueta, por el precio, por la cepa, que realmente por los sabores, por los aromas que hay dentro de la botella. Ah, ¿nos dejamos ver que el envase es más potente que el contenido en la hora de elegir? O sea, bueno, hay muchas cosas que influyen en verdad, pero lo que pasa es que el olfato y el gusto son uno de los sentidos menos explorados en nuestra cultura en general. O sea, cuando chicos vamos al colegio, o sea, al jardín y nos enseñan a reconocer colores y le damos nombres, pero a comer no nos enseñan, no nos enseñan a identificar aroma, mira, esta nueva moscada, esto es canela. Entonces, al momento de tratar de recordar, por ejemplo, cómo sabía el vino que probé la semana pasada, es un ejercicio súper difícil. O sea, si no lo podemos poner en palabras, nos cuesta un poco recordarlo y eso hace que la gente termine un poco dependiendo de otras cosas que son más fáciles de recordar, como son la marca, como son el nivel de precio, como son la etiqueta. Ah, mira, ¿y esa forma de educación es propia del chileno o tú lo crees que es más macro? De estos de que nos potencie mucho más el sentido de la vista, con los colores que el olfato. No, en general es algo amplio que se ha visto bastante, o sea, hay una literatura más o menos amplia en torno al vino y, bueno, es un poco difícil de decir en la academia que lo que va dentro del vino no importa tanto, pero los resultados parecieran indicar un poco eso. Ya, a ver, explícanos entonces cómo fue la metodología de ustedes, ¿no?, como instituto de sistemas complejos de ingeniería al determinar qué es un buen vino. Bueno, nosotros hicimos una seguidilla de experimentos, cinco experimentos con consumidores que básicamente los poníamos en una situación que se pareciera lo más posible a una compra real y observábamos qué hacía la gente. En el fondo nosotros le dábamos a elegir entre varios vinos y ellos elegían y cuando juntábamos varias observaciones después podíamos sacar algunas conclusiones en general. Y cuando ellos decían, me gusta este vino, ¿correspondía después con la etiqueta que ellos habían elegido al principio? Ah, mira, hicimos un experimento que la gente primero elegía un vino en una góndola, entonces solamente fijándose en etiqueta y en precio, después lo probaba sin saber cuál estaba probando y después tenía la oportunidad de comprarlo realmente pagando. Entonces ahí podíamos comparar qué era más importante, lo que venía adentro o la etiqueta. Y la verdad es que el gusto sí influye, pero no de manera consistente. ¿A qué me refiero con esto? No es que uno le pueda decir a la industria, mira, has vinos más dulces, por ejemplo, porque esto te va a aumentar las ventas, sino que esto cambia de persona a persona e incluso cambia dentro de la misma persona, entre un momento y otro. Entonces, por ejemplo, si yo me estoy tomando un vino con un amigo y estamos echando la talla y después me van a preguntar cómo está el vino, está excelente, pero si me tomo ese mismo vino con otra persona que me cae mal, con la suegra, chuta, después me van a preguntar cómo está. ¿El vino marco? No, estaba picado. Estaba picado por las lechugas. Entonces ese es el problema, más que lo sensorial no sea importante, es que lo sensorial es muy, muy variable. Como no tenemos educado la nariz y el paladar, nos cuesta un poco reconocer las cosas. Oye, y reconocimos la cepa, ¿no? Podemos reconocer entre Cabernet, Melot, Carmenet, Sirá, no sé qué. Mira, no estudiamos eso en específico, pero los resultados de otra gente dicen que incluso hay varios expertos, digamos, evaluadores en estas competencias de vino que a veces no... O la mayor parte de la vecina de Chileno. Oye, y desde la ingeniería, entonces explícanos cómo son las etiquetas atractivas para el chileno, en general, ¿no? Mira, en general lo que descubrimos nosotros fue que el chileno tiene un gusto más bien tradicional para las etiquetas, prefiere etiquetas en que aparezca, por ejemplo, una imagen de un campo, que salga una hoja de parra, algo como natural. No le gustan tanto las etiquetas como más modernas, que tengan alto contraste, cosas así, no. Es mucho más tradicional. O sea, ¿se relaciona entonces un buen vino con la tradicionalidad del campo? Sí, sí. Claro, esa asociación con lo natural, con la tierra, es importante para el chileno. Ah, sí, ¿eh? De hecho, en otras, traspasando un poco el concepto también, descubrimos en conversaciones con gente, ya más cualitativamente, que hay una relación súper fuerte entre vino y la herencia como del padre. En el fondo, el vino se asocia típicamente a algo masculino. Entonces, por eso también aquí la gente suele tomar vinos pintos y vinos más bien con cuerpo fuerte, porque no tiene mucho sentido tomar un vino liviano, un Pinot Noir, un vino italiano que lo encuentra desabrido. Pero ustedes dicen que le gustaba más el Carmener que el Syrah, ¿no? En parte del grifo que ustedes han entregado. Sí, sí. Ahora yo creo que eso tiene mucho de marketing también. O sea, yo creo que la industria nacional ha hecho un súper buen trabajo usando al Carmener como cepa insignia de Chile. Como que no hay en otras partes. Todo el mundo ha escuchado, me imagino, los que gustan el vino, que el Carmener es una cifra prácticamente de Chile. Se redescubrió aquí, sí. Sí, sí. Como que es más nacional. Claro, sí. Es la cepa nuestra que nos corresponde. Así es. Oye, ya sigamos comentando esto y el precio-calidad, ¿se da a distinguir el chileno un poco también eso? Sí. A ver, cuando uno está frente a la góndola, el precio no es solamente cuánto te voy a tener que gastar yo, sino que también es un indicador de calidad. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer un regalo y me quiero asegurar de dar un buen regalo, no voy a comprar un vino muy barato. ¿Por qué? Porque creo que el vino de 12.000 va a ser mejor que el vino de 7.000. Ahora, ahí podemos entrar a discutir si es que eso es necesariamente cierto o no. Pero la gente, definitivamente, nuestros resultados indican que la gente sí asocia precio-calidad. Ya. Oye, y lo otro que hice tu estudio es que cuando pasaba el plata a la gente, prefería comprar más vinos de distintos tipos que comprar de una sola calidad. Claro. Sí. Lo que pasa es que el vino, en general, en la literatura se habla de que es un producto riesgoso. ¿Por qué? No solamente porque no es barato, sino que porque, chuta, si voy a comer a la casa de un amigo y llevo un vino malo, quedo súper mal parado. Entonces, nadie quiere que le pase eso. Entonces, todos tratan de reducir el riesgo y elegir un vino como irse a la segura al momento de comprar. Entonces, la mayoría cree, o sea, la idea original era que la gente sí iba a ir a la segura y iba a comprar harto de un vino que conocía y que sabía que era bueno. Pero la verdad es que no encontramos eso en nuestro experimento. Vimos que la gente utilizaba técnicas de reducción de riesgo, pero al final también había un deseo de conocer vinos nuevos, de probar cosas nuevas. Igual, este fue un resultado que conseguimos con gente con un ingreso más o menos alto. Entonces, no sabría decirte si representa a la totalidad de los chilenos. Pero, o sea, en general, es increíble. El chileno piensa que, o sea, tiende a creer que el más caro es el mejor. Sí, sí. O sea, claro, si vais a servir vino en tu casa y no van a ver mucho la botella, diles que es caro y les va a gustar mucho. Y les va a gustar mucho. Y les va a gustar mucho. ¡Oh, está rico este vino! La cuestión me leía como, dos por lucas. ¡Oh, vino increíble! Hoy te quedaría esta botella, porque es especial. Le echáis un poco de tierra encima para que parezca que está bien. Oye, ¿y hay distinciones entre vinos blancos y tintos? Nosotros nos centramos más bien, como era un tema más orientado al marketing y no tanto a la química, preferimos centrarnos solamente en vinos tintos, que es lo que más se consume en Chile, y con lo que la gente está más familiarizada. Pero no estudiamos blanco, la verdad. Claro. Oye, es fácil vender bigoteado, entonces en botellas caras, porque no van a pasar... Porque también la presentación de la botella debe ser un elemento fundamental. Sí, sobre todo en el caso de cuando uno va a regalar, porque en el fondo el comportamiento del consumidor depende mucho de la ocasión de consumo, depende sobre todo con quién voy a tomar el vino. O sea, si lo voy a tomar con mi pareja, quiero algo bonito. Si lo voy a tomar con la suegra, algo que se ajuste a mi presupuesto. Bueno, fíjate que no escribe acá un auditor, Chris Roxas, dice que no cree que hay falta educación, sino que está involucrada la emocionalidad también del consumo. Hay un vino que juega mucho con la emoción padre-hijo. No acuerdo cuál es, pero es como que todos los avisos son así, ¿no? Claro, sí. Como el reencuentro familiar y esas cosas. Sí, o sea, no quería decir el tema de la educación como o somos incultos, sino que es un tema de que... Es más atávico, ¿no? Es más, claro. Sí, algo atávico, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y cartones? No, no, que no fuera el estudio en este caso. No lo saltamos. Ah, ya. Un cartón entre una botella, pasa viola, ¿no? Los de Virke, el vino, ¿no? El lloriqueado, claro. Estaba el bambazo parando en Sevilla y todo. Oye, y hay harto vino. Hay dos vinos chilenos en liga importante. Uno en el Arsenal y otro en Manchester United. Uno es Casillero del Diablo y el otro en Aguario de Cali. 120. 120 en el Arsenal. Sí, San Pedro y Conchitoro están... Buenas. O sea, hay una inversión importante. Sí, en Inglaterra hay mucho vino chileno. Uno va a comprar vino en Inglaterra y encuentra vino chileno, vino australiano, sudafricano, californiano. Ahora nosotros podemos tomar buen vino con poca plata en el mercado chileno. Vinos que acá valen, no sé cuánto costan acá, unos 8 dólares. Bueno, allá afuera, afuera, costan 25, 30 dólares la misma. Sí, aquí estamos en ese sentido mal acostumbrados, aquí vamos al supermercado, compramos un vino barato y bueno, o sea, uno en Francia, uno está medio fregado porque si pide un vino más o menos baratito, es pésimo, es pésimo. No, aquí no pasa eso. No, o comí o tomáis vino con las dos cosas juntas y te vas a pagar la plata. No, no se puede. David Palma, doctor en Ciencias de la Ingeniería y también investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, ICSI, por este estudio que hicieron a Cómo Elegir el Mejor Vino. Gracias, David. Gracias.